Estoy mirando a ver quién viene. ¡De locos! ¡A policía! ¿Qué hacéis, Ibai? Dale la vuelta. Perdón, perdón, perdón. A ver si vamos a tener que empezar. No, 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 que se me ha ido, coño. Estoy en la Guardia Civil y me he puesto tenso. La ambulancia. ¡La ambulancia de España! ¡Evergencia sanitaria! Claro. De locos. ¡Yunta de Andalucía! ¡Yunta de Andalucía! ¡Qué amor! ¡Qué amor! ¡Mira, mira, aquí atrás! ¡Mira, mira! ¡La Junta Norte de Barcelona! ¡La Junta, la Junta! Vamos. A ver, vamos. Lo que tú nos digas. Venga, vamos. Anda, venid. Coño, ese es lo de Minus Válidos de España también, ¿no? Es la señal de Minus Válidos de España, ¿no? Claro. Es lo que estabas diciendo tú que has visto cuando has bajado del aeropuerto. Sí. Es la primera cosa que se nota. Es que todo el suelo… Claro, son las carreteras de España. Esto en el GTA es americano. Pero bueno, el que sale de España sabía que las carreteras tienen estas señales, ¿no? Qué guapo, tío. Qué locos. O sea… Esto… Esto va a ser… Vamos, vamos. Os llevamos de tour. Esto va a ser increíble. Vamos, vamos, vamos. Vamos a coger un patrullá. ¿Qué pasa, Rublos? Opa. ¿Qué estáis haciendo, chavales? Estoy en un coche de la Policía Nacional, Rubius, ahora mismo. Bueno, te lo digo. Este es tú. Estoy en un coche… Qué guapo. Pero ¿tú estás en mi coche? No, no. No, no, no. Estoy detrás, estoy detrás, estoy detrás. Te veo ilusionado con estos Rubius, eh. Me gusta, tío, eh. Te veo ilusionado, tío. ¿A quién? No, que te veo ilusionado, te veo ilusionado. Tengo que echar una carta. Yo tengo muchas ganas, eh. ¡Miré de atrás! ¡Correos! ¡El corte inglés, qué guapo, tío! Ah, la bandera de España, ahí, tío. Sí, hay que esperar un segundo, que es que tengo que… ¡Es el corte inglés! ¡Es el corte inglés! ¡Ahora vuelvo, ahora vuelvo! ¡Apagad un poco, coño, corte inglés! ¡Apagad! Pero no existe ningún corte inglés tan pequeño en la historia. Bueno, en los años 90 seguramente sí. Los primeros tiempos seguramente sí. Sí, pero bueno, no podemos hacer milagros tampoco. Rebajas al 50 % de locos. Sí, sí, todo de locos. ¡Es el cartel de corte inglés ese, tío! Mira, la Guardia Civil, tío, qué guapo. Qué guapo, la Guardia Civil, tío. Sí, esto es muy parecido a Forasteros, la tienda, en plan por dentro. Está Dani y Rovira. Rubius, pues vení aquí. ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! Y la tía esa detrás, ¿cómo se llama? Blanca no sé qué, ¿no? Clara Lago, creo que es. Eso, Clara. Eso, Clara. ¡Ah, que salieron en el corte inglés esto! No sabía. Qué fuerte, tío. Qué locos, eh. Cuidado con Martin Odegaard, ¿no? ¿Es este? Ah, futbolistas. Disputé. ¿Y esa de ahí? ¿La rubia esa? A ver, a ver. No es conocida, yo no la conozco. Mira esa rubia, Ibai. ¿Qué? Es Paris Hilton, ¿no? Es Paris Hilton. Eh… Sí, ¿no? Ah, no, esta es de la Isla de Tentaciones o algo así, seguramente. No sé ni idea. Yo es que no he visto la Isla de las Tentaciones. ¿Alguien ha visto eso? Te encanta. ¿Que no he visto la Isla, gilipollas? No vas a ser JJ, ¿no, Rubius? No, no, por culo a JJ. Menos mal, tío. Tenemos muchos conflictos, ¿eh? Bueno, tú no vas a ser el otro, ¿no? No, no, no. No, no. Tío, nos llevamos mal, ¿eh? Qué mal me he caído el puto. Y tú a mí me caías mal, gilipollas. El Unai era un gilipollas, tío. Estamos llegando a la ciudad. JJ también, pero el Unai también. Contate que eran gilipollas también, eh. Muy duro, eh. Los dos éramos… Bueno, nuestros personas… Sí, éramos los gilipollas. ¡Mira esto! ¿Qué es eso? ¡Marbella! ¡Oh! ¡Dios! ¡Eso, literal! ¡Eso, literal! ¡Eso está en Marbella! ¡Eso está en Marbella, de verdad! Eso está en Marbella, que sí, que sí. Que yo tengo familia ahí, lo he visto eso en persona, eh. ¿Qué? ¡Es esto, hermano! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Dios, chicos! ¡Es todo lo que está en Marbella, de verdad! ¡Qué guapo, tío! ¿Mole, yo tengo white list o no? ¡Mira el cartel, Ibai! De locos. ¿Qué? No se me pone que apuntar un puto, ¿esto? ¿Cómo es? ¿Cómo se saca ese cartel? ¿Cómo se saca? Barrae, barrae de locos. ¿Pero qué? ¿Estáis pidiendo un coche o qué? ¿Estáis pidiendo un coche, tío? ¡Va, va, va, va! Tío, esto es una locura, esto no me lo esperaba. Ay, no. ¡Hostias, dónde vamos! ¡Hostias, dónde vamos! ¿Vas a volver a ser chino, Jackie, o no? Sí, seguramente. Yo quiero traerme al chan, pero no me sale el acento. ¡Mira eso! El pacha, tío. Míralo, míralo. ¡No me lo creo! Esto me lo enseñé yo ayer. ¡Mole tiene la polla esto! ¡Hostia, me la daré en chica, eh! ¡No puede ser! Mira eso. ¡Mole, mole! ¿Qué? ¿Yo tengo whitelist o no? Eh, no, pero pásame el… Pásame tu Steam por Discord. Demetora. Vale, vale, vale. Me voy a meter, me voy a meter, ¿sabes? A ver si lo rompo. ¡Hostia, que lo rompo! ¡Hostia! ¡Hostia! Eh, pero si estos son Auron y esta gente, ¿no? Y Máximus. ¡Claro! ¡Hostia, mira! Esto es el diseñador. ¡Esto es ahí arriba! Esa es la única foto que tengo con traje, tío. La odio esa foto, la odio. ¿Eso es la moda de Willy o qué coño es eso, tío? No, no, no. Era un de James Bond. Ahora dentro del juego, es una locura. ¡Hostia, esto es una fumadora, tío! Gente, mirad, aquí… ¡Supreme! ¡Supreme, ahí! Este es el resumen de mi juego, eh. Policía y Pacha. Aquí voy a estar yo, gente, entre estas dos cosas. Policía Nacional y Pacha. ¿Te vale con eso, mole? ¿Te vale con eso? A ver, espera, espera, espera que no… Espero que tengo mil pantallas abiertas. Un segundo. ¿Dónde me has pasado? ¿Dónde me has pasado? Mira, no lo entiendo, tío. En cafetería. Te lo paso por aquí. ¿Cómo han puesto? ¿Cómo han puesto ahí arriba, tío? Claro, por eso, chavales, os queríamos hacer un tour. Porque está personalizado, claro. Si no, no entramos, ¿sabes? Pero claro, hay cosillas. Ah, Supreme. Aquí para Baikalitos, ¿no? Hay una tienda de Supreme. Para Baikalitos, tío. Windows, a ver, fuerte… Hostia, por… El launcher es el mismo que tienes de Foras, eh. Del otro, ¿no? Vale, vale. No, el de Molecore. Sí, lo estoy actualizando ya. Sí, pero no sé qué es. Actualízalo y cuando lo utilices, ciérralo porque tengo que meter yo en la Wilys. Hostia, mate. Vale, lo cierro. Sí, espera un segundo, dame un segundo, eh. Y ahora, vale. La están peinando. Va a pestore, qué guapo, tío. Qué guapo. Qué guapo. ¡Ujo, chicos! Cuidado, eh, para el Wilys, eh. Ahí no entienda de Gucci, eh. Gucci. Gucci. A ver… Es ropa de Gucci, eso. Claro, es que… ¿Astro es solo de los cascos, Jacky? ¿O que era Astro, tío? Astro es de los cascos, ¿no? Sí, ¿no? No, no, no. A ver, a ver… A ver, a ver… Eso es de los jugos. Dame un segundo. Vete, vete para arriba, Ibai. Dame un segundo que estoy metiendo al rublos. Tengo un logo parecido, eh. Aquí he habido plagiada, Jacky, te lo digo. Un poquito, sí. Vale, y te enciende el launcher, Rubius. Mira dónde estoy. Tiene que salir abajo ahora, Marbella. Espera, no sé quién eres, Jacky. Aquí, estoy delante tuya. Mira esto. Ahí me sale, sí, Juan. Para Luzu. Vale. Esto es increíble, eh. Esto me parece una fumada, tío. A ver, uno de mis objetivos es tenerlo yo. Aquí voy a meter unas putas perreadas que se va a caer España, te lo digo. Nico, perrae, me lo paso por los cojones. No me perrae ni polla. ¡Hostias! No te creo. Vale. ¡No te creo! Mételo en llamada, que os vaya explicando lo que estoy con Rubius. ¡Ah! Jacky, ¿le tienes tú? Sí, voy, voy. Create your new account. Hace cero minutos. ¡Hostias! ¡El Fari! ¡No te creo! ¡Concierto de Julio Iglesias! ¿Pero qué es esto? ¿Cómo? ¿Dónde lo has venido, Jacky? Molinillo. ¿Aquí, coño? ¿Tú no lo ves? No. No lo estás viendo. Hostia, pero ¿quién te ha cargado? Como que no lo ha cargado. Texturas de Minecraft, eh. No te ha cargado la textura. No lo ha cargado las texturas. ¡Ahora, ahora, ahora! ¡La madre que me parió! ¡Bustamante! ¡Oh, Bustamante, tío! ¡Estopa! ¡No me jodas! ¡Andy Lucas, me muero! ¿Dónde está el Andy Lucas? Solo es de la derecha. Sí, no, no. Enfrente de mí. Ah, vale, 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 sí, sí, sí. Y saber quién no pasa. La madre que los chunguitos. ¿Qué es esto? ¿A qué vamos a juntar? Ibai, Ibai, cruza la calle, ven aquí, ven aquí enfrente. Espera, ¿dónde? Ven aquí enfrente, al otro lado. Mira a la derecha. ¡Hostia, no te creo! Y luego miras desde lejos. ¡Gira, gírate! ¡Noooooo! ¡Qué cosa! ¡No me jodas! ¡No me jodas! A ver, escucha, es que esto ha sido más complicado. Espérate, si quieres un segundo en lo que les enseña Jesus. ¿Te explico? ¿Cómo quieres? ¿Para no montar la conversación por esto? Lo que sea más fácil para ti. Sí, sí, espera, me voy al test tuyo. Vente, Ibaicito, vente conmigo. Mira la cerveza, Ibai. De la barra. ¿A ver? Arriba, arriba, lo que hace el de arriba. ¡Está Jesús Gil aquí arriba! ¡Está Jesús Gil ahí! ¡Y el Fari! ¡La de la Clásico de Marbella! ¡El Atlético de Marbella! ¡El bar Bolinillo! Aquí va a haber unas roleadas de locos, eh. Este es el bar de Katakroker, tío. Nah, se la ha currado, se la ha currado. ¡Hostia! Entre Katakroker y Jesus lo han hecho, eh. No, esto ha sido de Guzzi también, el 3D, lo que es el panel y tal. Sí, me ha ayudado mucho Guzzi con el 3D, porque yo el 3D no... Y las texturas sí las he hecho a Katakroker. ¡El bar del Atlético, chicos! ¡El bar del Atlético de Madrid, tío! La que te ha robado el trabajo, Ibai. ¿Cómo? A la derecha. Enfrente, frente a la derecha. ¿Quién me ha robado el trabajo? Vale, 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 vale. No me acordaba ni yo, chaval. ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Dentistas Marbella! ¡No me jodas! ¡Dentistas Marbella! ¡¿Qué?! ¡Te has fumado un porro! ¡Te has fumado un porro, tío! ¡Te has fumado un porro! ¡Te has fumado un porro, tío! ¡Me cago en tío! ¡Me cago en tío! Ya estamos. ¡Dentistas! ¡Dios, qué puta fumada! ¡Dentistas Caneco! ¡No puede ser verdad, tío! Yo creo que se ve mejor… Pero se veía mal, se veía mal. ¡Ahora se veía mal! ¡Ya, mira, mira! ¡Oooh! ¡La madre que me parió! ¡Marbella, mira qué bonito, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! ¿Qué cojones es el tío desnudo de arriba a la derecha, tío? Ya, no lo entiendo, la verdad. ¡No me mire! ¡Oh, Dios! Aquí tenéis algo un poco semi-cambiado, pero bueno. ¡Me cago en mi puta madre! ¡Unicaja, ya veis! ¡Unicaja, es que son tan sutiles los cambios que no me den cuenta, eh! Claro, claro, es que… ¡Me cago en mi puta madre! ¡Qué fuerte, tío! Es que me siento los 90 de España, bro. Una cosa, Ibai. Me aprendí a escuchar Canelita, tío. ¿Qué pasa? El del cartel que ves ahí… Debería botar una radio, en plan de música clásica española. ¿Ese quién es? Ese es mi hermano, tío. Ese es mi hermano, tío. Y le he dicho, te pongo en un cartel. Y es mi hermano. ¿En serio? ¿En serio, tío? Qué guapo, tío. ¡Oh! ¿Una hamburguesita o qué? ¡Oh! Qué guapo. A ver, no tiene interioridad, pero bueno. Que me vaca auto, eh, tío. Open y zoom. Ya se abrirá. ¡Aaah! ¡Oh, Starry But Consumer! ¿Qué es que no hay arriba? Starry But Consumer, ¿no? ¿Ese es ese? Sí, 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 sí. ¡Oh! ¡Reidama! ¡Es reidama! ¿Dónde está, tío? No lo veo. Izquierda, izquierda, Ibai. Izquierda. Tiene un poco más para arriba. ¡Ah, claro! Atún y tomate, ¿no? En plan, jaque mate con la luna. Caballo lechuguero. Caballo lechuguero, qué guapo, tío. Qué guapo. Hay tantos detalles, tío. Muchísimos streamers y tal que van a participar. Porque… ¡Mira, mira, mira! ¡A la derecha! Te falta esto. ¡Oh, lo de Jägger! ¡El juego de Jägger, no! Carmagan. Esta es otra parada y también el… Mira quién está ahí, mira quién está ahí. Acércate, acércate. Vale, vale, vale. Vale, ahí va. Ya, ya sé, vale, vale. No, 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 no. El coche, tú, que suena mucho. ¡El puto chocas! No me lo podría creer. Taker. Y mira los cajeros también, eh. ¿Qué cajeros? ¿Dónde? ¡Hostia, qué babo, amigo! ¿Qué es esto, tío? Claro. Te le vaso. No sé si está invitado, pero el meme lo he puesto también. ¡Eh! ¡Oh, el este! Este es mítico, tío. ¡Ah, es un red sol ahora! ¡JJ, claro! ¿Cómo? Hostia, tío, aquí he pasado yo mucho tiempo, eh. ¡Sprinter, Sprinter! Aquí he pasado yo mucho tiempo, tío. ¿Cómo era el emote? A ver, lo tengo que tener guardado. ¡No, no, Clipper! ¡El Clipper de Fresa! ¡No te creo! ¡Representando Canarias, papá! ¡Representando Canarias, papá! ¡Representando Canarias, papá! ¡El Clipper de Fresa! ¿Has visto la cabina, Ibai? ¿La cabina de teléfono? ¿Dónde está la cabina de teléfono? ¿Dónde? Aquí. ¿Dónde Clipper de Fresa? En la entrada de la derecha, ¿dónde Clipper de Fresa? ¡Movistar! Telefónica, lo sabía, tío. Oye, aquí hay un par de empresas que están muy contentas, me han dicho. El Corte Inglés le gusta esta serie… Sí, sí. Y a Ibai le están patrocinando todos estos. Sí, sí. Me está llevando 300. Lo ha ocultado, pero está patrocinado por todos. O sea… Movistar, Corte Inglés… Está… Bueno, la gente de la tab, les pido perdón a los que jueguen al server, no van a entender una mierda. Pero bueno, esto es muy español. Esto es muy español, o sea… Mira a la izquierda. Mira a la izquierda. Me cago en mi puta madre. Ron Areukas, el mejor Ron de este mundo. Escuchaba en la radio. ¿Verdad? Hostia. Yo lo veo eso. Ha hecho dos galletas. Ha hecho dos galletas. Ha hecho dos galletas. Ha hecho dos galletas. Hostia, qué guapo el chiringuito. No me jodas. Me lo podría creer. ¡Oh! Este es otro chico que lo ha hecho, eh. ¡Así sí! ¡Así sí! ¡Así sí! ¡Así sí! Pero bueno, tío. ¿Pero esto qué coño es? De locos. De locos, el cartelito. Esto es una puta locura, tío. De locos, a repente. De locos, a repente. Me ha quedado dentro de esto rudo, tío. ¿Qué? ¿Se te ha quedado dentro de esto rudo? Sí, sí, sí. Llevo como cinco segundos. Vea, vea, vea. Vea, vea. Pero vale bien. Para, 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 para. Lo vas a matar, coño. Oh, Dios. Te voy a matar. No lo levanto. Mira el cajero lo que le pasa. Mira la pantalla del cajero. Mira, mira, mira el cajero. Mira la pantalla del cajero. Mira la pantalla del cajero azul. Lo que le va a pasar a tu PC, como sigas. Me parece increíble que esté tu hermano ahí, tío, detrás. Oh, Policía Nacional Marbella. Hostia, el edificio es nuevo, ¿no? ¿Cómo va el proyecto? Sí, se lo dijo. Lo de modificado. Lo de modificado. Hostias. Con los logotipos de policía fuera y demás. Ven, 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 ven. Por prohibido fijar carteles. Responsable de la empresa anunciadora. Mira esto. Mira esto. Los más buscados. Me parto la polla. Es verdad, eh. Auron Terrorista. Auron Terrorista. Qué guapo. Qué guapo. Y el DJ Mario Cani, tío. En el otro, en el de atrás. En el de atrás hay más, eh. Ay, coño. Que ya estoy ahí en una foto cagando, ¿no? Y Luisito comunica. Nooo. ¿Esto qué es? ¿El Rey Felipe? La rata y el viejo. ¿Y quién más? Ay, Folagor, tío. Hostia. Ya estoy arriba, tío. Folagor. Oh. Y la pantalla tiene el logo de la nacional. Esto es lo típico. O sea… ¿Y las celdas están aquí también o no? Sí, abajo. Piso abajo. O sea… Abajo hay un carajito. Ya aquí puedo acabar, ¿no, Mole? Aquí puedo acabar encerrado, ¿no? Sí, sí, sí. Exactamente. Esto parece la oficina de Torrente, tío. Es literal la oficina de Torrente. Esto de los geos, tío. Me parto la polla, eh. Claro. Baja, baja más que subir. Baja, baja. Es la calera. Un periódico del país, tío. Me parto, tío. De hecho, seguro. Sí, sí. Yo a estos chicos me voy a familiarizar… Dios, mira esto. Sector A, sector A. Sí. Qué guapo, tío. Tío, mira el garaje. Es que es súper inmersivo, eh. Mira el garaje Robios, tío. Qué guapo, tío. Parece un garaje de España, tío. La madre que me parió. Nescafé, idos a tomar por el culo. Habéis cambiado hasta esto. Idos a tomar por el culo. Idos a tomar por el culo, tío. Oh, aquí está. Mira, mira esto. Aquí están las celdas. Bueno, pues nada, gente. Esto aquí… Pasaremos tiempo. Esto es la polla, tío. Que puedas entrar a esto sin cargar. O sea, esto es increíble. Esto ni siquiera en el GTA Online se puede hacer, eh. El GTA Online. Me ha quedado como 20 segundos de pantalla de carga para entrar al casino. Y las pantallas, de verdad, ya. Ya, ya, ya. Aquí se jodió la carrera Ronaldinho y Arnold Rubius, eh. En… Sí, sí, sí. Dame unas fichas, Mole, por favor. Unas fichitas. Tienes dinero, creo, eh, igualmente. ¿Tú qué dinero? A ver. Yo no sé cómo coña ha probado esto, pero no he visto ningún server, eh. Lo que vais a ver ahora. Espera, ¿qué tengo que hacer? Dame tu número, Ibai. Esto es increíble. ¡No me jodas! Dale a la L, dale a la L. ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! Vale, voy a salir, eh. Voy a salir, voy a salir. ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¿Qué suena, qué suena, qué suena? No puede ser. ¿Tu teléfono? No puede ser, no puede ser verdad. Dale a la L, dale a la L. A la L. A la L. Mira, pongo filtros. ¿Filtros? ¿Filtros? No, fucking way. Mira. ¡Oh! Mírame, mírame. Mírame el frito, chavales. El perrito, tío. Míralo. De lo que estás. ¡Ah! ¡Eh, eh! Pero que te puedo… Dale la vuelta, Jacky. ¿Le puedes dar la vuelta? Sí, sí. No, no, no. No, no, no. Claro, pero digo… Claro, puedes hacer zoom. ¿Cómo? ¿Cómo? Clica la rueda del ratón. Clica la rueda del ratón. Lo veo, eh. Te llamo otra vez, eh. Te llamo otra vez. Yo llamo otra vez. Se puede poner filtros, tío, en la cámara esta también. Claro. Acércate, Jacky. Acércate, acércate. Acércate, David. Tengo que volver a llamar. Esto es el puto futuro. Esto no lo he visto en ningún sitio, tío. Claro. Te hago un vídeo de llamar y te digo mira, ahí está no sé quién. Claro. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Hacemos así y ahora te pongo un filtro a ti. A ver, Ibai, ¿esto va de sacar 21 o menos? Si te pasas, pierdes, ¿sabes? Y sacar más que el crupier. Eh… Pero sin pasarte. Tú pide, pide. Echa más, echa más. A ver, vamos a ver cómo… Te voy a hacer millonario, Ibai. Te voy a hacer millonario. Vale, a ver. Mira, mira, mira. Ahí, 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 ahí. Atento, ¿vale? Es el diablo que me habla por la noche. Estoy el Rubius en mi derecha, tío. Sí, sí, sí. Es el diablo. Hazme caso en todo lo que te digas. Vale, 7. Tienes que pedir. Pide, ¿no? Pide, ¿no? Tienes que pide. Hostia, un 10. Oh, tía. Me está atacando ya la polla el poli, eh. Yo estoy jugando contra un poli, tío. Vale, vale. ¡Uh! 14. Tienes 14 ahora mismo, Ibai. Tienes 14, pero… Ella tiene un 3. O sea, yo… Yo pediría, eh. Es que no sé. Yo no sé si… Ah, fuck. Bueno, voy a pedir. A ver qué pasa. ¡Buenísima! 14, 18. Ahora te plantas. Ahora te plantas. No piedas más. No piedas más. No piedas más. Te plantas, te plantas. No, no, no. Vamos. Me planto, me planto. Aviso. Casi no se lo va a estar abierto una hora al día, eh. No, no. Gracias, gracias. Bien hecho, eh. Por favor, no me cierres esto. ¿13? ¿16? ¿16? Yo tengo 20, eh. Me he plantado ya. Se ha pasado, se ha pasado. Se ha pasado, se ha pasado. ¡Ganamos! No ha ganado. Oye, desde aquí un aplauso para la gente que ha hecho el cerebro, eh. Muy grande. Se acabó. Domingo, 11 de abril, 8 de la tarde. Domingo, 11 de abril, 8 de la tarde. Se acabó. O sea, ya… Voy a banear a Grefg en directo. O sea… A Grefg en directo. O sea… Ya está, gente. Ya está, gente.